Coaliciones, entendimientos con las mejores prácticas, con los mejores métodos, con los hallazgos que las distintas disciplinas científicas se van generando en todo el mundo, todo el mundo, subrayo, comparto y me gustó mucho la idea del doctor Delgado respecto a la negación de la negación, cuando digo todo el mundo no me refiero a los Estados Unidos de América, el mundo es más grande que Estados Unidos de América, hay también Latinoamérica, hay África, hay Asia, hay otros lugares del mundo que comparten con México problemas similares y que han encontrado soluciones adecuadas para resolver esos problemas, estas alianzas sur-sur, como nos gusta nombrarlas, estas alianzas con comunidades que comparten problemas muy similares a los nuestros, de comprensión, de aislamiento, de exclusión, de marginación, porque así es, y de financiamiento se pueden ir resolviendo, creo yo, si Conacyt se propone ayudar a que esas redes internacionales se puedan consolidar. Eso es todo, creo que si estas cinco líneas de acción pudieran plasmarse, es el sueño personal que hago público en la política de ciencia y tecnología para los próximos años, no tengo la más mínima duda de que la comunidad científica, al menos sin duda la de ciencias sociales, reaccionaría con mucha alegría, se podría trabajar a favor de estos grandes objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mauricio Merino. Y para cerrar la ronda, continúa la doctora Ana Rosa Pérez Renzanz, por favor, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación, Elena, Carmen y todos los organizadores del foro. Me parece una excelente iniciativa y empezar a construir puentes es muy importante, es decisivo para el trabajo que nos ocupa. Cuando me invitaron a participar en este foro, pensé referirme a tres ámbitos en los que se manifiesta la importancia de las humanidades, en particular la importancia de la filosofía para la ciencia. Los ámbitos que originalmente había yo pensado era el ámbito del desarrollo mismo de la investigación científica, el ámbito de la enseñanza de las ciencias y el ámbito del bienestar social. Sin embargo, al ver que contaba con diez minutos para mi intervención, recorté y decidí quedarme con el hueso más duro de roer para los científicos, que es la pregunta, ¿pueden las humanidades contribuir en algo al avance de la investigación científica? Al avance sustantivo interno de la investigación científica. La idea predominante, o mejor dicho, el prejuicio predominante, es que la filosofía, así como la historia de las ciencias y las demás humanidades, no pueden aportar un ápice al avance de la investigación. Comenzaré entonces, apelando a la autoridad, con una cita de Albert Einstein, cuya sensibilidad para los estudios filosóficos y los problemas filosóficos que plantea la ciencia es más que conocida. Cito Einstein, El conocimiento del trasfondo histórico y filosófico de una disciplina les da a los científicos esa independencia de los prejuicios que la mayoría de su generación está padeciendo, se refería a la generación de los años cuarenta. Esta independencia que proporciona la visión filosófica es, en mi opinión, decía Einstein, la marca que distingue entre un mero artesano o un especialista y un auténtico buscador de la verdad. Eso es un genuino investigador. Termina la cita. Ahora bien, lo primero que cabría destacar aquí es que esta separación o divorcio entre las dos culturas, la cultura humanística y la cultura científica, es relativamente reciente, es un fenómeno muy nuevo en la historia, digamos, considerando la historia de la civilización occidental. Yo diría que se remonta a los años cuarenta del siglo pasado, pues de hecho desde la antigua Grecia los vínculos entre la ciencia y la filosofía fueron siempre muy estrechos. Es más, la ciencia y la filosofía nacen juntas, en el siglo VI a.C., como una misma actividad, una actividad que involucra un nuevo estilo de razonamiento o de pensamiento, en palabras de Hacking. Esto es, nacen como la actividad de construir teorías para dar explicaciones inmanentes de los hechos, con base en la evidencia empírica disponible y la sola luz de la razón, como decía Aristóteles, lo cual le impedía, de entrada, bloqueaba, introducir elementos trascendentes, especialmente de tipo religioso, para dar explicaciones sobre los fenómenos. En contraste con esta milenaria historia de cooperación mutua, actualmente los científicos suelen percibir a la filosofía y en general a las humanidades, como disciplinas completamente ajenas e incluso antagónicas a las ciencias. Pero para argumentar que para qué, por el contrario, la filosofía en especial, porque es a lo que yo me dedico y es de lo que sé un poco más, puede tener un impacto importante y productivo en la investigación, en la investigación científica, hace falta mostrar, con base en ejemplos concretos y contundentes, el tipo de contribuciones que el análisis filosófico ha hecho en investigaciones recientes. Para mi fortuna, me topé con un excelente artículo, publicado la semana pasada, el 5 de marzo, titulado, Why Science Needs Philosophy? ¿Por qué la ciencia necesita de la filosofía? Escrito por un grupo de destacados científicos y filósofos, como Lucía en la plan, Pablo Mantovani, Hasop Chang, Carlo Rovelli, Elliot Sober, etcétera, varios de los cuales trabajan profesionalmente, tanto en centros de historia y filosofía de la ciencia, como en centros de investigación científica. Este artículo fue publicado en los proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, es su publicación oficial, y lo que publican son los resultados de frontera en todos los distintos frentes de la ciencia. Lo interesante de este artículo es que ilustra la necesidad, no la conveniencia, la necesidad que tiene la ciencia de la filosofía. Y lo ilustra con tres ejemplos tomados de distintos campos de las ciencias de la vida, todos están dentro de las ciencias de la vida, los tres referidos a casos actuales, recientes de investigación de frontera, y reconocidos explícitamente por los investigadores expertos, como contribuciones importantes a la ciencia misma. El primer caso de estudio se refiere a la investigación de las células madre, especialmente en el campo de la investigación sobre el cáncer. El segundo, al estudio del sistema inmune y al tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Y el tercer campo, el de las ciencias cognitivas, donde es mucho más clara la aportación que han hecho los filósofos de la mente y los filósofos de las ciencias cognitivas. Estos ejemplos muestran que la contribución de la filosofía puede tomar al menos cuatro formas, que son las actividades propias del análisis filosófico de la ciencia. Yo estoy hablando como filósofa de la ciencia, no en general de la comunidad filosófica. Uno es la aclaración de conceptos científicos centrales. Por ejemplo, en el estudio de caso del células madre, lo que es interesantísimo es ver cómo el análisis conceptual de cómo de hecho entienden los científicos la propiedad de ser célula madre, se entiende en cuatro maneras distintas. Cada una de esas maneras distintas de entender la propiedad genera y ha abierto líneas de investigación también diferentes, lo cual es muy interesante ver cómo la manera en que se entiende, una propiedad, un concepto, una entidad, condiciona las líneas de investigación que se abren y se desarrollan. Bueno, segunda forma que la filosofía puede contribuir es en la evaluación crítica de los supuestos que subyacen al trabajo científico. Estos supuestos, los científicos los adquieren y los interiorizan en su formación, ni siquiera son muy conscientes de que los tienen, pero justamente son la plataforma desde la cual arranca su campo de investigación. Entonces, esa elucidación, ese sacar a la luz esos presupuestos o supuestos subyacentes, implícitos, tácitos, es una tarea que muchas veces es indispensable cuando las ciencias, alguna línea de investigación se atasca. Lo que empiezan a hacer los científicos es a revisar primero cambios, hacer cambios menores, hasta que finalmente si la cosa sigue como trabada, como dice Kuhn, llegan a cuestionar los supuestos o presupuestos básicos de su disciplina, generándose una revolución, un cambio de paradigma. La tercera forma en que contribuye la filosofía es la formulación de nuevos conceptos y teorías. Esto parece demasiado ambicioso, pero cuando uno analiza el trabajo conjunto de filósofos y científicos, lo que suele suceder es que incluso se llegan a formular nuevos conceptos. Y cuarto, y no menos importante, es el fomento del diálogo entre las diferentes ciencias. Es decir, la filosofía es una de las disciplinas que más ha impulsado el trabajo intermulti y transdisciplinario, así como el análisis de la relación entre la ciencia y la sociedad y la responsabilidad que tiene, la responsabilidad social que tiene la ciencia. Bueno, son cuatro vertientes que me parece fundamental desarrollar. Desgraciadamente no tengo tiempo ni siquiera de tomar uno de los tres casos de estudio, que son realmente muy iluminadores. Y la moraleja es que debemos trabajar conjuntamente las personas de humanidades que estamos interesadas en la ciencia y los científicos que tienen sensibilidad y responsabilidad y conciencia social. Bueno, hay un montón de ejemplos, estos son muy notables porque son investigaciones que se están desarrollando en este momento, pero pues hay un montón de ejemplos donde la reflexión filosófica ha jugado un papel importante en temas tan diversos como el altruismo evolutivo, el debate sobre las unidades de selección, la definición de lo que es un gen, el examen crítico del concepto de lo innato, etc. En el campo de la física, mejor no me detengo porque me llevaría mucho tiempo. Otra cosa que cabe aquí señalar, nada más mencionar, de pasada, es que estamos presenciando el surgimiento de la filosofía de la química, que ellos llaman la síntesis de una nueva disciplina, impulsada principalmente por químicos, porque los filósofos han prestado poca atención, los filósofos de la ciencia a la química, porque como se dio por hecho que la química se reduce a la física, pues para qué perder tiempo estudiando la química si finalmente se reduce a la física. Y lo que desde los años 80 para acá ha cobrado un impulso sin precedentes en la filosofía de la química, porque se ha descubierto que ni los modelos, ni la idea de leyes, ni los métodos que se usan, los modelos de explicación sobre todo que se usan en las ciencias físicas, que parten de leyes generales, eso no existe en la química. Bueno, entonces este desprecio por la química de parte de los mismos científicos, ahora es algo que se está cuestionando afortunadamente, porque si algo nos ha cambiado la vida y todo lo que nos rodea está a la mano del químico, yo creo que vale mucho la pena hacer una reflexión crítica de la química, una reflexión filosófica. Bueno, inspirados por estos ejemplos y muchos otros de la historia de la ciencia, algunos científicos, científicos, incluso han considerado que la filosofía y la ciencia se ubican en un continuo, no son dos territorios separados e incomunicados. La filosofía y la ciencia comparten las herramientas de la lógica, la lógica entendida en un sentido muy amplio. A mí me encanta la manera en que Johan Van Bente, un lógico holandés contemporáneo, muy activo, dice que la lógica es el sistema inmune de la razón y con lo cual comprende un montón, digamos, lógicas inductivas, abductivas, etcétera, lógicas no clásicas, por ejemplo. Bueno, la ciencia y la filosofía comparten, ¿no?, formas de razonamiento, análisis conceptual, argumentación, justificación de ideas, hipótesis, etcétera. Sin embargo, dicen estos científicos del artículo, los voy a citar, los filósofos pueden operar estas herramientas con grados de libertad, de detalle y de abstracción teórica que los investigadores practicantes, por lo general no se pueden dar el lujo de invertir tiempo y esfuerzo en perfeccionar las herramientas de análisis. Por eso es sana la división del trabajo, pero por eso mismo nos necesitamos mutuamente, ¿no? Porque en general los filósofos, cuando bien nos van, salimos con una instrumental, herramientas de análisis muy buenas, pero no sabemos de nada, de ningún campo específico de conocimiento. Entonces, ese es un gran, digamos, hándicap en contra que tenemos los filósofos de la ciencia cuando venimos de la filosofía. Y lo que ha sido muy productivo, y eso se muestra en los posgrados, como el posgrado en filosofía de la ciencia que tenemos en la UNAM, como el trabajo de los estudiantes de doctorado, donde hay coasesoría de un filósofo y un científico del campo correspondiente, han salido trabajos realmente originales, muy valiosos, que se deberían difundir mucho más. Pero esta es, digamos, la muestra fiaciente de cómo se potencia el trabajo colectivo entre humanistas y científicos. Ahora, ¿cómo en la práctica podemos propiciar la cooperación entre científicos y humanistas? A primera vista, pues la solución parece muy obvia, acérquense a las comunidades, etcétera, pero eso sería muy ingenuo, no es una tarea fácil, los obstáculos son muchos, comenzando porque en la actualidad un gran número de filósofos contra toda la historia de la filosofía, un gran número de filósofos desprecian o son muy indiferentes, desdeñan el trabajo científico y no ven la relevancia de la ciencia para el trabajo filosófico, lo cual es una miopía impresionante. Los grandes, grandes filósofos en la historia de la filosofía han sido muy buenos conocedores de la ciencia de su época, simplemente la crítica de la razón pura que escribió Kant no existiría si Kant no hubiera tenido esa admiración tan profunda por Newton y la mecánica clásica. Bueno, por dar sólo un ejemplo, pero son un montón. Por el otro lado, son muy pocos los científicos que perciben los beneficios que pueden aportar las perspectivas filosóficas y humanísticas. En el contexto científico actual, dominado por la creciente especialización, eso me parece a mí que es lo que ha separado mucho las dos culturas, la creciente especialización científica y las crecientes demandas de financiamiento y producción, sólo, digamos, en este contexto, sólo un número muy limitado de investigadores científicos tienen el tiempo y la oportunidad de estar al tanto de los resultados recientes del trabajo científico. Entonces, hay muchos factores, digamos, que impiden que haya una comunicación más fluida y un conocimiento mutuo de lo que hacen unos y otros. Para superar esas dificultades, pues, se han dado propuestas como muy buenas y muy sofisticadas. Yo creo que se puede empezar con tareas como muy simples que se pueden implementar fácilmente y cerrar la brecha entre la ciencia y la filosofía. Y para reconectar, digamos, la ciencia con la filosofía, es altamente deseable, por ejemplo, hacer más espacio para la filosofía de esa especialidad o de ese campo científico en los congresos científicos. Nunca hay un área en los congresos de ciencia, nunca hay una mesa, digamos, para la reflexión crítica, filosófica, humanística de esa disciplina. Esas son cosas como muy sencillas de implementar, pero nada más que las tenemos que tener presentes. Bueno, hay un montón de sociedades internacionales que fomentan este tipo de trabajo interdisciplinario, pero yo creo que es muy insuficiente todavía. Otra es acoger, acoger, recibir a los filósofos en laboratorios y departamentos científicos. Esta es una forma muy poderosa, ya explorada por muchos filósofos. Los filósofos se han ido a meter a los laboratorios en sus sabáticos, en estancias de investigación, sobre todo en Estados Unidos, Jan Harkin, Nancy Cartwright, Elliot Sober, etc. Se han ido a ver cómo de hecho trabajan los científicos, cómo de hecho se hace la investigación. Para saber de qué están hablando y qué es lo que están analizando. El beneficio es mutuo, por supuesto. Los filósofos aprenden cómo se hace ciencia y por otro lado los científicos se benefician de las aportaciones del análisis filosófico y esta podría ser una manera eficiente de ayudar a cerrar la brecha. Otra es muy obvia, que es la que ya mencioné, co-asesorar estudiantes de doctorado. Cuando vienen chicos de química, de física o de sociales a pedirme que les dirija la tesis, siempre les digo, necesitamos un co-asesor especialista en tu campo, digamos, científico. Y eso ha funcionado de maravilla porque todos aprendemos, no solo los estudiantes, sino aprendemos también los investigadores. Crear planes de estudio equilibrados en ciencia y filosofía que fomenten un diálogo genuino. En México ya existen algunos planes de estudio que brindan a los estudiantes de ciencias una perspectiva que los capacite mejor para los desafíos conceptuales de la ciencia moderna y brindan a los filósofos una base sólida para el conocimiento científico que maximizará su impacto en la ciencia. Bueno, entonces los planes curriculares existen ya en biología, materias de filosofía e historia de la biología, en química se da historia y filosofía de la química, en física no lo sé, me temo que no. Se da historia de la física, sí. Sí, Marquina nos manda muchísimos estudiantes, es muy buen maestro, los entusiasma mucho. Bueno, son pasos muy prácticos, como se me acabó el tiempo, que no son tareas titánicas, sino que creo que son cuestiones muy chiquitas, pero fáciles de implementar y que las deberíamos fomentar al interior de las universidades. Gracias. 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 Gracias.